Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy les traigo un análisis de las cartas más importantes que están subiendo o bajando de precio a día de hoy y en esta ocasión una vez más utilizaremos la página de TSG Player, dicho esto comenzamos y como no la cara tenemos a Ash Blossom y como pueden apreciar en su rareza ultra de Duel Power tiene un precio de casi 8 dólares según esta página y aquí me gustaría remarcar de que básicamente los movimientos que vamos a ver el día de hoy son a causa del nuevo Duel Power 2.0 también conocido como Duel Devastator y si amigo mío si no sabes que es Duel Devastator yo te recomendaría que veas mi video del día de ayer para que sepas los excelentes reprints los cuales te van a venir sí o sí en ese producto que sale el 11 de Octubre así que todavía falta un poco pero ya de por sí hay mucha expectativa respecto a este y obviamente iba a impactar en los precios aunque de manera un poco baja todavía muy levemente ya que falta mucho para el 11 de Octubre y obviamente la gran mayoría si realmente necesita alguna de estas cartas no se va a esperar esa fecha pero aún así ya está comenzando a disminuir y eso a mi parecer me parece muy bueno para todo aquel que quiere comprar por lo menos las cartas a día de hoy y en el caso de Ash Blossom en esta realeza tiene un precio de casi 8 dólares con lo cual digamos de que ha bajado levemente obviamente Ash tiene muchísimos reprints pero todavía es una carta muy codiciada, muy buscada que casi todo el mundo corre 3 pero ya con la noticia de que van a venir todas las Ghost Gear en Dual Devastator me refiero a básicamente a Ash, a la Ogre, a Bele, a la Cherry e inclusive la Monjita créanme que es un bombazo para todo aquel amante de las lolis o mejor dicho para aquel amante de las handtraps a mi personalmente me agrada que Dual Devastator te venga todas las Ghost Gear y no solamente es así en cuanto también te va a venir la sexta y me refiero a Black Blossom, obviamente no está confirmada Black Blossom pero es lo más probable, muchos creen que puede ser el Link Cristrón o Thanos pero en estos dos casos que acabo de mencionar ninguno de los dos cumple en todas las condiciones ya que según Dual Devastator va a ser una carta que puede invocar dos veces de forma especial y adicionalmente siga con el mismo estilo y obviamente ni Link Cristrón ni Thanos siguen con el mismo estilo con lo cual es súper probable que sea Black Blossom una vez más a mi también me hubiese gustado que venga el Link Cristrón pero es súper improbable, no lo descarto pero según lo que dice la descripción, por lo menos Link Cristrón y Thanos no calzan ahí, a diferencia de Black Blossom y regresando a Ash, a mi personalmente me encanta que tenga un nuevo reprint, ¿por qué no? ahora, muchos creen que esta gran cantidad de reprints de handtraps va a conllevar de que Ash sea tocado a la próxima de la elite yo también creo lo mismo, aunque solamente en el caso de Ash, las demás Ghost Gear no creo que las toquen ya que no se juegan tanto como Ash, pero yo personalmente creo que se va a ir a dos más de eso no creo que la bajen, todavía por lo menos, pero ya todo va a depender de Konami en su próxima banlist conocida como la del no antes del 1 de julio, la cual yo creo que va a salir más o menos en la quincena de julio, ¿por qué no? o por ahí, y casi me olvidaba mencionarles de que estos nuevos reprints de las Ghost Gear vienen con nuevo arte alternativo y yo creo que eso pesa muchísimo, algunos dicen que la frente le va a crecer a Ash, pero ya lo veremos y nuestra siguiente carta es Ghost Gear and Spooky Dove World, en otras palabras la monjita y como pueden apreciar, según esta página tiene un precio de 17.6 dólares, con lo cual ya ha bajado un poco ya que hay mucho temor respecto a esta carta, y a quienes usan los juicios realmente la mantendría tanto tiempo en la carpeta sabiendo de que te va a tocar sí o sí el Duel Devastator, el cual va a ser un producto que de todas maneras va a ser un exitazo se va a votar muy rápido porque te asegura muchas cartas valiosas y ya no comete los mismos errores de Duel Power como por ejemplo que ya no hay suerte, todas están a tocar sí o sí, salvo las Fiends Endicards lo cual es lo minoritario por así decirlo, adicionalmente muchas cartas útiles que todavía desconocemos pero más adelante de todas maneras lo vamos a saber, y esperemos de que no sean rellenos y regresando a la monjita, debo decir que es una carta interesante que te puede ayudar en ciertas ocasiones pero seamos sinceros, la gran mayoría ni siquiera la está corriendo en side deck, salvo unos pocos y con la noticia de su inminente reprint, lo cual a mi me ha sorprendido porque esta es una de las últimas Ghost Gear con lo cual no debería tener un reprint tan rápido, pero Konami si lo ha decidido a mi personalmente me parece muy bueno, para todo aquel que quiera tener la colección completa de las Hand Traps pero ya va a depender de cada uno si es que mantiene su monjita en secreta porque quizás la quiere para coleccionar en esta rareza, o en fin si la deseas vender para que de alguna forma defiendas un poco tu inversión, porque de todas maneras su precio se va a caer porque si le sumamos el hecho de que no se usa mucho más reprint asegurado sí o sí, pues de todas maneras su precio va a bajar así que mucho ojo con lo que acabo de decir, y mejor anticipate, yo sé que falta mucho para el 11 de Octubre pero a medida que abandes el tiempo, su precio va a ir bajando cada vez más y más, al igual que con todos los otros reprints confirmados si no sabes cuáles son los reprints confirmados, te recomiendo que veas mi vídeo una vez más del día de ayer, para que lo sepas y como tiene cara tenemos a Sarjuha, y como pueden apreciar tiene un precio de 18.72 dólares según esta página en su versión secreta del Mega Team respecto a Sarjuha, obviamente es una carta genial, que es muy abusable en algunos decks y que yo creo que en algún momento de todas maneras se va a tener que ir a uno porque en algunos casos puede ser demasiado explotada a mi parecer me parece que me olvidé mencionarles en esta ocasión que todas las cartas de Double Devastator van a ser en rareza ultra, así que no está mal y regresando a Sarjuha, yo creo que le están dando esta otra reimpresión masiva por así decirlo, porque de todas maneras va a ser masiva porque creo que en algún momento la van a mandar a uno, lo cual yo creo que es justo y necesario así que mejor utilice tu Sarjuha y explótalo al máximo mientras puedas correrlo a 3 obviamente quizás me equivoque, quizás no lo limiten, pero es lo que yo creo y respecto a su precio, déjame decirles que ha disminuido un poco, no mucho, ya que estaba rondando los 20 dólares ahora está un poquito menos de 20 dólares y como todavía falta un montón para el 11 de octubre, pues todavía no va a caer tanto pero de todas maneras ya ha afectado al mercado secundario, a todos los revendedores, carpeteros, etc. ya que todo el mundo se quiere adelantar antes de que se conozca masivamente las bondades de Duel Devastator el cual de todas maneras, por lo menos hasta el momento, a la gran mayoría le ha parecido un muy buen producto y como cierta cara tenemos a Waymotion Canon y como pueden apreciar, según esta página tiene un precio de casi 15 dólares y respecto a esta, déjenme decirles que era una común muy cara, e inclusive creo que este precio es un tanto reducido a lo que estaba hace un tiempo atrás, porque de todas maneras esta cara se había hypeado bastante era una carta antigua, el Mystic Mind se hypeó un montón y como muchos animaron a correr el Mystic Mind Burn pues por ende esta carta comenzó a subir, pero con la noticia de que va a ser reimpresa en Ultra, en Duel Devastator y que te va a tocar si o si, pues obviamente su precio va a tender a la baja porque hay mucha gente que realmente le gusta folear al máximo este tipo de decks a mi personalmente me parece genial de que reimpresa esta carta tan antigua, porque no así que una vez más yo te recomiendo de que vendas esta carta si es que la estás guardando por ahí porque de todas maneras su precio va a seguir cayendo, a día de hoy ya ha caído un poco así que mejor no esperes a último momento, cuando ya su precio esté aún más bajo y como si de cara tenemos a Super Polimerización y como pueden apreciar, según esta página tiene un precio de casi 9 dólares en su rareza común con lo cual Super Poli sigue siendo una carta muy cara y déjame decirles de que me parece que todavía su precio no se ha movido mucho sigue estando más o menos como estaba en casi todas sus rarezas porque todavía es muy prematuro para pensar de que su precio va a caer drásticamente teniendo en cuenta de que Duel Devastator sale el 11 de Octubre y obviamente falta un montón pero ya todos sabemos de que Super Poli va a tener un reprint en Ultra así que por lo menos a mi me agrada un montón esta noticia porque esta era una carta que habías oído mucho, es muy buena, te sirve mucho contra Salaman Grey contra muchos otros decks, así de que por mi parte yo creo que es una decisión acertada por parte de Konami incluir esta carta en Duel Devastator y creo que la gran mayoría de jugadores va a estar muy contento respecto a esta así de que si todavía no tienes tu Super Poli, pues podrías esperar a Duel Devastator y ya más adelante la vas a poder tener en Rareza Ultra la cual imagino que también se debe ver muy bonita y créanme que me parecía un tanto caro de que en su versión común estuviera este precio así que su nuevo reprint en Ultra nos va a caer muy bien a todos y como siente que ahora tenemos a Spell Canceler y como pueden apreciar en su Rareza Ultra de Magician Force tiene un precio de 21.49 dólares con lo cual está algo cara y ciertamente esta carta por momentos a lo largo del tiempo se ha hypeado en algunas instancias como por ejemplo con la Sky Striker se hypeó un tanto porque podías incluir en tu Side Day o contra cualquier otro deck que utilice muchas magias era realmente buena pero seamos sinceros, la gran mayoría realmente no le gusta mucho a Spell Canceler ni tampoco es que la jueguen mucho pero aún así su hype por momentos era un tanto alto y todavía está un tanto cara obviamente esta es una carta antigua con lo cual creo que este reprint también le va a venir muy bien a todos aquellos que desean animarse a correrla en Side Day porque si, es una buena carta obviamente si quieres defenderte contra hechizos podrías utilizar tu Imperial Order o Anti-Spell o alguna otra cosa pero aún así Spell Canceler en algunos escenarios creo que es bastante eficiente quizás lo único malo es que pega muy poco pero aún así tiene un efecto muy muy fuerte contra los hechizos con lo cual este reprint también me parece muy bueno, muy positivo y continuamos y nuestra siguiente carta es Fantástica el Dragon Phantasmade también conocido como el Thanos, el Tunas y esta carta tiene un precio de casi 91 dólares con lo cual sigue siendo muy cara y ahora, ¿por qué creen que estoy hablando de esta carta? porque muchos tienen la fe de que el Tunas venga en Duel Devastator yo no creo la verdad lo dudo bastante porque esta es una carta muy reciente obviamente sabemos de que la mojita también es reciente pero aún así lo pusieron reprint pero en el caso del Tunas tiene un precio tan elevado de que si lo pusieran en Duel Devastator créeme de que sería uno de los productos más valiosos en mucho tiempo o sea, aparte de todos los reprints valiosos que tiene que te vienen sí o sí meterle al Tunas ya sería que sea el producto más grandioso quizás de la historia del Yugi en cuanto a reprints con lo cual yo creo que el Tunas no va a venir en Duel Devastator por lo menos es lo que yo creo puede ser que sí, puede ser que no yo lo dudo bastante pero imagínense que venga ahora otro factor por el cual yo creo que no va a venir es por el simple hecho de que no lo han anunciado usualmente Konami del inicio siempre te menciona las cartas más resaltantes para vender el producto con anticipación sobre todo para las preventas ahora ya mencionó a Ghost Girl mencionó a Saryuha mencionó a Silent Strike mencionó a Waymotion etcétera muchas cartas muy buenas pero no al Tunas con lo cual yo dudo bastante que venga al Tunas así que por favor no se vayan haciendo ilusiones innecesarias respecto a él puede ser que sí, puede ser que no pero yo creo que la probabilidad que venga es muy bajita muy 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 bajita lo dudo un montón así que si tienes al Tunas por favor no te desesperes y mejor espera que se confirmen todas las cartas del Duel Devastator antes de que hagas alguna locura ok y respecto al Tunas pues obviamente es una de las mejores cartas a día de hoy por lo menos a mí me gusta bastante en el Salaman Great y en muchos otros días que lo pueden correr con lo cual yo también desearía que viniese como reprint pero lo dudo un poquito pero vale la pena soñar y quién sabe por ahí Konami se hace un golazo al incluirlo pero todos sabemos de que eso es lo más improbable espero que este vídeo haya sido de su agrado y si les gustó comenten, suscríbanse, compártelo y denle un like se despide su amigo del Team Seto